Tengo que respirar Contar de luna al cielo y luego Hacer volar las nubes que me nublan el cerebro Intento de seducción por un demonio forastero Que me persigue en moto y dice cosas que no entiendo Pisando a poco el gas, intento escapar Y no lo puedo lograr Voy contra dirección y al retrovisor Dicen que va pegado ahí detrás Un lobo en la noche 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 Tengo que respirar Pisar con decisión el freno Y sujetar las riendas Corazón, estate quieto Debe haber un imán Ardiendo por tus ojos negros Y a cuánto se me acerca Pierdo el control por completo No sé ni qué decir Y tonta de mí Me voy con él a bailar Ahora aún nunca fin No puedo seguir Contando aquí Lo que hubo entre los dos Un lobo en la noche Un lobo en la noche Un lobo en la noche Una buena noche